La Palabra de la Iglesia Amén. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Amén. 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 desastre, nomás de verte ya se comanda tu vida, qué cosa, entonces hay que ponerle amor a la Eucaristía hermanos, lo mejor, lo mejor para Dios, vamos a tener a la mano hoy el libro de los números, así se llama el libro de los números en la Biblia, de los números, el capítulo número 11, específicamente los versos 25 al 29, tenganlo preparado para la hora de la lectura y también vamos a tener hoy a la mano el libro de Santiago en el capítulo 5, versos 1 al 6, ahí ustedes ya pueden antes de iniciar pues preparar su lectura con su Biblia en la mano, porque ustedes saben que acá en esta parroquia somos una parroquia de punta, la parroquia quizá entre pocas, pocas parroquias que tienen la Biblia en las manos y aún así no la entendemos, imagínense si en la Biblia es bien difícil, por eso tenemos un catolicismo muy diluido, muy disipado, escucha pero no entiende nada y como no entiende allá afuera es un desastre, entonces por lo menos nosotros vamos a intentar, intentar meternos un poquito más en las profundidades de la espiritualidad cristiana y también el evangelio precioso hoy que vamos a ver de Marcos capítulo 9 verso 38, ténganlo a la mano porque esto es fundamental lo que vamos a ver, por qué no hay que creer a los protestantes su predicación, católicos, por qué los católicos no debemos de creerle a los protestantes, esto que vamos a ver hoy es fundamental, es fundamental y a mí me da mucha tristeza saber que por ejemplo en Guatemala la gente católica le crea a los pastores protestantes y piensan que es lo mismo y no, no es lo mismo, cuidado, no es lo mismo, vamos a ver eso a continuación. Le pedimos a Dios mis hermanos por estas intenciones, por Brian Saldívar que falleció, vamos a orar hoy, sí, también por el eterno descanso de Delfina Juárez Quirós, oramos hoy con el corazón, también vamos a pedir por Miguel Medina su eterno descanso, por el cumpleaños de Nicolás Romero que cumple 85 años, felicidades, felicidades, a don Nicolás y por la salud de Eduardo López, él vive en Puebla, por el eterno descanso de Florentino y Flavia González, Joaquín y Raquel Martínez y todas las almas del purgatorio, por Remigio Pastor que agradece a Dios por su familia y su trabajo y su salud, qué bueno, y por el matrimonio de Eduardo y Sarai, que Dios los siga bendiciendo abundantemente y que ojalá, ojalá les conceda un hijo. Vamos a ver Eduardo y Sarai, se ponen en contacto conmigo y vamos a hacer un trabajo muy fuerte y en un tiempo vamos a darle testimonio porque Dios, Dios es grande y tiene poder. Vamos a orar hoy también por el eterno descanso de Servando Rodríguez, Sabino Salgado, Natividad Arrieta, por la salud de Irving y Kevin Galván, también por la salud del Padre Efraín, muchas gracias, esto es bien lindo, que siempre pidan por su sacerdote para que Dios le dé fuerza y fortaleza, sí, y seguir adelante con su rebaño, también por la salud de Benjamín Castillo y Ebertina Salgado. Bueno, estas intenciones y las que ustedes tienen en sus corazones, hijos, póngalas por favor en el altar santo de Dios, todopoderoso y eterno. Quiero darle gracias a Dios también hoy y pedir por mi familia en Guatemala y que los mandan a saludar, mi familia los manda saludar, dice mi mamá, me saludas a tus parroquianos, así dice ella, los parroquianos, yo quiero pensar que son ustedes, ¿no? los parroquianos y está bien dicho porque son los de la parroquia, ¿no? No, así es bien inteligente mi mamá, los parroquianos, dice ahí me los saluda, los manda a saludar muy cariñosamente a mi señora madre, se llama Isabel allá en Guatemala, mi familia. Y también pues seguimos en los trabajos de construcción de la iglesia de Chichimecapa y también ahí ya estoy arreglando la iglesia de Acatlán y es mucho gasto hijos, no dejen de echarme una manita, no dejen de ayudarme si pueden, una ofrendita por ahí y yo sigo trabajando, ayudando y también voy a ayudar a mis compañeros sacerdotes con esta rifa, somos 12 sacerdotes en el decanato de Telo Luapan y yo pues estoy encabezando esta rifa para pagar el seguro y la pensión anual que tenemos que solventar cada sacerdote, son más de 40 mil pesos, imagínense ustedes y yo voy a ayudar a mis hermanos sacerdotes, somos 12, imagínense ustedes, yo no envidio a los demás, yo ayudo si puedo, qué bueno que salimos adelante. Entonces no dejen de ayudarnos, está la rifa ahí, una moto último modelo y 10 mil pesos, segundo premio y un hermoso puerco, un lindo puerco, es el tercer premio. Así que ahí está la rifa, si alguno todavía quiere un boletito, me parece que hay todavía. Así que gracias por ayudarme a ayudar, seguimos trabajando en la evangelización, construyendo la iglesia espiritual y también la iglesia material. Así, así debe ser la cosa, poco a poco y ayudando a los más necesitados. Vamos a trabajar, adelante. Ánimo pues a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con ustedes. Mis hermanos, pongamos paz en el corazón. Cuando uno trae un remolino ahí adentro, es muy feo. No hay paz, no hay tranquilidad. Está el alboroto, pero Dios es bueno y cuando Él nos perdona, llega la paz. Por eso, confiados en su amor y en su misericordia, decimos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. Amén. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Antes de Dios, nuestro Señor, el Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Señor que entieras, Señor que entieras, gloria a Dios en el cielo. Gloria a mi Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Señor, te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor, que entieras, gloria a Dios. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Padre agarrité, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Gloria al Señor y en la tierra paz a los hombres que ama a Él en el cielo y en el cielo. dio a los 70 ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno se llamaba Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces, Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo, Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta. De todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor. Y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado. ¿Quién no falta, Señor? ¿Quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. Y enmohecidos está su oro y plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes. Como el fuego. Y con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Ha vivido ustedes en este mundo, entregados a los lujos y al placer, engordando como reces para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes. Los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santificanos en la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Soy a ti, Señor. Marcos 9, 38. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús. Hemos visto a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre. Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohiban. Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, ¿qué cree en mí? Más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo. Al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo. donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué terrible. Descansen, eh, descansen. Esto da miedo, eh. Qué hijo de mis hermanos. Cómo ven. Está muy fea la cosa. Ir a misa y no entender nada. Pues así sales igual. Ya fui a misa, no entendí nada. ¿Qué diría el padrecito? Pues sabe, ¿no? Vamos a intentar hoy, mis queridos hermanos, motivarnos con la palabra de Dios. Dios, tu palabra es la verdad. Dice, santificanos en la verdad. Vamos, los que tienen la Biblia, agárrenla. Los que tienen la Biblia, pónganla así. Pónganla así y digan conmigo, tu palabra es la verdad. Santificanos en la verdad. Es lo que oímos ahorita en la antífona. La palabra bendita de Dios, hijos. Yo tengo la ilusión y la esperanza de ajustar cien. Cien nomás. Mucho católico se va a quedar fuera de la jugada. Mucho católico, fuera de la jugada. Aunque vayan a misa todos los domingos. Es terrible esto, pero pues sí es la verdad. Entonces, nosotros queremos caminar a la luz de la palabra de Dios y poquito a poquito dar pasitos de crecimiento espiritual, madurando en nuestra fe. De eso se trata. Y por eso tenemos que ponerle mucha atención a la Sagrada Escritura. Es el capítulo número 11 del libro de los números. Los dos muchachos, Medad y Eldad, ellos estaban profetizando. Y entonces se enojó alguien y le dijeron a Moisés, prohíbeles que sigan profetizando. ¿Por qué lo están haciendo? Y Moisés era un hombre iluminado por la palabra bendita de Dios. Acuérdense ustedes que a Moisés se les dieron, se les dio las tablas de la ley. Esto. La Torá, así se le llama a los primeros cinco libros de la Biblia, la Torá. Y Moisés recibió la ley, la Torá, en el monte Sinaí. Hay dos alianzas, antigua alianza recibida por Moisés, dada por Dios en el monte Sinaí. Nueva alianza, la que nos trae Cristo sellada con su sangre en la cruz del Calvario. Esa es la definitiva. Entonces hay dos alianzas, antigua y nueva alianza. Pero Moisés era un hombre totalmente instruido e iluminado por Dios. Para él la ley era fundamental, este libro. Este libro. Y también ese criterio aprendió Josué, hijo de Num. Estaba la discusión y entonces, ¿qué hacemos con esto? Y Moisés dice, ¿y crees que yo me voy a poner celoso? Porque esta persona está profetizando. Al contrario, dice Moisés, ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Ah, qué interesante. Todo el pueblo de Dios quiere decir catolicidad. Todo el pueblo de Dios, no cualquier otro pueblo, el pueblo de Dios, católico. Por eso Dios es católico. Siempre Dios va a ser católico. Porque la palabra católica significa universal. ¿Qué significa la palabra católica? Sí, por eso dice todo el pueblo de Dios. Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta y recibiera el Espíritu Santo. Por eso cada uno de nosotros tiene que ser profeta. Ajá. Y sus hijos profetizarán, dice la Sagrada Escritura. Todos tenemos que ser profeta. ¿Y qué es, y cuál es el trabajo de un profeta? El profeta es el que anuncia la salveza. Y también es el que denuncia lo que no está bien. El sacerdote tiene que ser profeta. ¿Por qué? ¿Puedo ser yo simplemente ser sacerdote y no ser profeta? Sí. Sí. Por eso yo les digo. Es que dice. Padre, es que voy a la misa y no le entiendo nada al padrecito. Nomás dice cualquier cosa. Y dice que todo está bien. Bueno, está bien, pues. Pero tú ve, porque en sus manos también se hace presente Cristo en el altar. Ya es sacerdote. No voy a entender el ministerio sacerdotal. Hace que Cristo se haga presente en el altar. Ahí está la Santa Eucaristía, el pan de vida. Bueno, si no denunció el pecado, bueno, pues. Eh, faltó un poquito ahí el profetismo. Pero él es sacerdote. Entonces ve a misa ya. Ajá, ya en la tarde, pues. Escucha la homilía ahí con otro que. Si la entiendan, más o menos, ¿no? Ajá. Hay buenos predicadores. Este es el padre Luis Toro. Y otros, y otros sacerdotes más que predican con la Biblia. Ahí, ahí los que ustedes le entienden. Bueno, ahí metanse, ahí metan. Pero no dejen de ir a misa a sus parroquias. Los que me escuchan a través de las pantallas. No dejen de ir a misa. Porque si no, se quedan sin el cuerpo de Cristo. Sin el pan de la comida celestial. Y luego, pues esta, pues. Ya de plano, si no lograron escuchar al padre Luis Toro. Y a otros sacerdotes que predican bien. Pues ya, de paso, pues. Métanse ahí y pónganle padre Efraín Mejía. A ver qué sale, ¿no? Algo, si en algo les puedo ayudar. Con todo gusto lo vamos a hacer. Para conocer la palabra bendita de Dios. Yo sé que hay un buen grupo. Que ya más o menos. Un buen grupito. Otros. Ahí se quedarán llorando. Pues no nacieron para cosas grandes. Ni modo. Pero hay otros que sí están entrando. Y eso es lo que a mí me da gusto. Por eso esta parroquia de la Santa Cruz. Siendo la más humilde y la más sencilla. Tanto presencial como virtual. Es una parroquia de punta. Es una parroquia de punta. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver. No vamos a presumir ni nada. Dios nos libre de vanaglorianos sin sentido. Donde hay otra parroquia. Donde estén con la Biblia en la mano. Y es su sacerdote con la Biblia en la mano. Si la encuentran ahí me mandan un WhatsApp. Como hacía mi abuelita. Un WhatsApp. Y entonces. Y me dicen. Tal parroquia padre. Y para felicitar a ese sacerdote. Yo también. Para felicitar. Porque ese sacerdote. Que enseña la palabra de Dios. Va a causar un efecto. Un despertar espiritual en la gente. Pidenle a Dios para que ellos sigan. Con esa labor de evangelizar. Así. Como debe. Como debe de ser. Una Biblia en la mano. Esto. Es fundamental. Para poder entender. La palabra. Y. ¿Por qué? Porque. Por eso. Moisés. Era un hombre iluminado por Dios. Y. Ayudaba al pueblo. Y le recordaba siempre al pueblo. La alianza. No te pierdas de este libro. No te apartes de este libro. Le dijo. A Josué. En el capítulo 1. Ni a la derecha. Ni a la izquierda. Lo mismo le digo yo. Hijos. No se aparten de este libro. Ni a la derecha. Ni a la izquierda. Amen este libro. Amemos este libro. Porque la Biblia. Es la palabra de Dios. Y mi fuente. De inspiración. En ella. Encuentro el camino. Que me conduce. A la salvación. Y trae. Un despertar espiritual. Bueno. Pues echemosle ganas. Porque yo también a veces. Me desanimo. Al ver mi gente. Que no lee la Biblia. Y aquí estoy. Traigan su Biblia. Lean la Biblia. Y nomás vienen. Y se cruzan de brazos. Así. Así. Todavía desafiante. Se les van a podrir. Las uñas. Aquí abajo. Ay. Que se les pudra. Por tercos. La Biblia. Hijos. La Biblia. La Biblia. La palabra de Dios. Miren. Ella. Que es. Que es la Biblia. Hoy. Con el Salmo número 18. La ley del Señor. Es perfecta. Del todo. Hoy. La ley del Señor. Es. Perfecta. Del todo. Y cuál es la ley. Alguien me dirá. Pues cuál es la ley. Padre. Efraín Mejía. Esta es la ley. Por lo menos. Ustedes no van a poder. Decir. Que yo no les enseñé. La ley. Por lo menos. Se las enseñé. Por fuera. Ahí está la ley. Esa es la ley. Vean. El Salmista. Como amaba la Biblia. Salmo número 19. Es el Salmo número 19. La ley del Señor. Es perfecta. Del todo. Y reconforta. El alma. Claro. Hijo. Lean ustedes la Biblia. Y van a ver. Métanse allá. Lerechos de los apóstoles. Lean las cartas de Pablo. Reconforta el alma. Trae palabras de gracia. De fortaleza. De entusiasmo. Por ejemplo. Cuando yo leo. Cuando leo. Cuando leo allá. Filipenses 3. Filipenses 4.13. Cuando dice. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Reconforta mi alma. En el momento triste. Católico. Que lee la Biblia. Va despertando. Va encontrándole. Un sabor. A la vida. Le encuentra. La dulzura. La Biblia. La Biblia. La vida. Porque la Biblia. Es como. Como un panal. Que destila. Miel. Sabrosa. La ley del Señor. Es perfecta. Reconforta. El alma. Inmutables. Son las palabras. Del Señor. Es. Inmutables. Son las palabras. Del Señor. Y hacen. Sabio. Al sencillo. Que hace la Biblia. Entonces. Hace. Sabio. A quien. Al sencillo. Hace sabio. A quien. Al sencillo. Al orgulloso. Al prepotente. No. Y hay mucho. Prepotente. En mi parroquia. Bueno. Por si somos poquitos. Pero hay cuatro. Prepotentes. Y cuatro. Que quieren ser humildes. Que dicen. Si padre. Voy a leer la Biblia. Los demás. Dicen. La Biblia. Se cura. Está chiflado. Si pues. Soberbio. Pero la ley. Del Señor. Hace sabio. Se sabio. Al sencillo. Quiere usted. Ser sabio. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Sabio. La voluntad de Dios. Es santa. Y para siempre estable. Los mandamientos del Señor. Son verdaderos. Los mandamientos del Señor. Son verdaderos. ¿Ustedes creen que Dios. Tiene necesidad de engañarnos? Nunca hijos. Nunca. Por eso yo les digo. Leamos este libro. Aquí. ¿Y dónde están los mandamientos? Aquí está la ley. ¿Qué es la ley? Los mandamientos. Los lineamientos. Para vivir. Pues si usted no los conoce. Pues cómo. Pues cómo. Pues cómo. Ánimo. Aunque tu servidor. Se esmerara. En cumplir tus preceptos. Con cuidado. ¿Quién no falta Señor. Sin advertirlo? Perdona. Mis errores. Perdona. Mis errores. Qué grande. Este salmista. ¿Le parece? Presérvame Señor. De la soberbia. Ay. Salvo 19. Aprendamos esto. Aprendamos esto. Es el Salmo 19. Presérvame Señor. De la soberbia. Presérvame Señor. De la soberbia. ¿Qué dice? Presérvame. Ajá. Si a veces nos gana la soberbia. Hijos. A todos. ¿No? A. A mí también. Claro. ¿Al padre Efraín también le gana la soberbia? Claro. ¿También me puede ganar a mí la maldad? Claro. Hijo. A veces nos gana. De una u otra forma. ¿Estamos? ¿Todos pecamos o no? ¿Sí? ¿El padre Efraín también puede pecar? ¿Sí o no? Claro. Por eso le tengo que pedir al Señor. Presérvame Señor. Presérvame Señor. De la soberbia. Presérvame Señor. De la soberbia. Hazme humilde. Mira que yo solo no puedo. Presérvame Señor. De la soberbia. Y luego dice así. No dejes. Que el orgullo me domine. Uf. Qué grande hermanos. Qué grande. Digámosle eso al Señor. Porque nos hace falta eso. Nos hace falta ser humildes. Sencillos. Y no soberbios. El católico soberbio. Es el que dice. Yo no leo la Biblia. Yo para qué. Y vive como un soberbio. Y no es humilde. Para dejarse guiar. Por esta ley. Por estos mandamientos. Si tratando de vivirlo. Nos gana la soberbia. Imagínese sin ella. Si tratando de leerla. Me gana a mí la soberbia. Les puedo presumir. De lo peor. Lo más que les puedo presumir. Es que. A veces me equivoco. A cada rato. Meto las. Cuatro. Si tratando. De estar con este libro. En la mano. Me voy equivocando. Imagínese. Sin este libro. Sin conocer la ley. Sin cumplir los mandamientos. Si soy un desastre. Por eso. Hay gente. Que nomás de verlo. Digo. Cómo está. Nomás de verlo. Nomás de ver. Cómo viene a misa. Vestido. Yo ya sé. Comanda su vida. Por fuera. Se ve. Lo que traes. Por dentro. Hermanos. Llémosle ganas. Llémosle al Señor. Que nos libre de la soberbia. Y luego dice así. Y luego dice así. No dejes que el orgullo. Me domine. Ay. Cuánto ansiamos eso. Cuántos ansiamos eso. Que el orgullo. No nos domine. Gritémosle hoy al Señor. Y él va a escuchar nuestra pregaria. Hijos míos. No dejes. Como dice. No dejes. Pres. Presérvame Señor. De la soberbia. Número uno. Presérvame. Señor. Señor. De la soberbia. Y no dejes. Que el orgullo. Me domine. Salmo 19. Ah. Métaselo en la cabeza. Pues. Métaselo en la cabeza. ¿Dónde está esa frase tan bella? En el Salmo número. Eso hijos. Si hay con calma. Lo terminan de leer. Después de la misa. Ustedes. Salmo 19. Presérvame Señor. Presérvame Señor. De la soberbia. Y no dejes. Que el orgullo. Es que dice alguien. No yo no lo digo. Porque yo. Porque. Me domina el orgullo. Y no voy a pedir. Que el Señor. Me preserve del orgullo. No dejes que el orgullo. Me domine. No dejes que el orgullo. Me domine Señor. No dejes que el orgullo. Me domine. Porque yo soy bien orgulloso. Bien orgulloso. Bien altanero. Bien prepotente. Y aquí en Salmo. Mi chicharrón. Estruena. Y ya soy Juan Camanei. Ole pues. Está bien. Chido por ti. Que el orgullo. No nos domine hijos. ¿Para qué? Para abrirnos. Primero. A esto. No dejes que el orgullo. Te domine. Abre. Abre tu corazón. A la ley. A los mandamientos. Ábrete. No seas. No seas duro. Dale una oportunidad a Dios. Que toque tu corazón. Y vas a ver. Ese es el punto. Número uno. ¿Qué le pedimos al Señor hoy? Presérvame. De la. De la. ¿Qué hijos? Va. Y luego dice. Que el. Que el orgullo. No me. El orgullo. Lo puede dominar a uno. Sí. 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 Lo domina bien feo. A veces a uno. A mí me ha dominado alguna vez. ¿Qué digo alguna vez? Muchas veces me ha dominado. Pero hoy yo le digo Señor. Que el orgullo no me domine. Que no me domine. Que no me domine. Pero que sea. Un hombre sabio. Que también tenga. Potencial. Y valentía. Porque una cosa es ser tonto. Y otra cosa. Es ser. Tanto. Yo soy tonto. Pero no tanto. Voy a entender. O sea. Tengo que ser. Entrón. 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 Y a veces en ese ser entrón. Es donde a veces uno también. El orgullo. Lo puede ganar. Y entonces. Yo le pido al Señor también. Hoy con ustedes. Que el orgullo no me domine. Pero que. Que. Porque. Para no ser orgulloso. Yo no voy a decir nada. No. También no. No, no, no. Que yo tenga valentía. Y que sea. Instruido por el Espíritu de Dios. Para. Predicar. Sin miedo. Es otra cosa. Es otra cosa. Sin miedo. Y. Hay. El punto número dos. Del que hoy les quiero hablar hijos. Es sobre. Una palabra que. Ha malinterpretado. La iglesia católica. Y ha caído en el orgullo. La iglesia católica. Muchos líderes. Religiosos. Se llama. Ecumenismo. Ah. Que feo es eso. Vamos a ver. Ecumenismo. Como se dice. Y que es el ecumenismo. Y hay muchos teólogos. Católicos. Que se llenan la boca. Hablando del ecumenismo. Y saben que dicen. No. Ecumenismo. Es diálogo. Y han malinterpretado. Las cosas. Entonces. Por ejemplo. Hablando del ecumenismo. Que. Que hace referencia. Según ellos. Hay que amarnos. Todos. Y no hay que pelear. Con nadie. Nadie. No hay que discutir. Con nadie. Dijo un obispo. Por ahí. Hace unos días. Ana. Por eso. El padre Luis Toro. Está chiflado. El padre Luis Toro. Ahí se la vive. Peleando. Con los protestantes. El padre Amaturi. Y los apóstoles. Están chiflados. Ahí se la viven. Peleando. No hay que pelear. Hay que amarnos. Hay que dialogar. Sí. Esa es una actitud. Muy equivocada. Queridos hermanos. No es así la cosa. El ecumenismo. Se puede llegar a cabo. Porque el ecumenismo. Es diálogo. Es diálogo interreligioso. Pero con las iglesias históricas. Con las que permiten. Que haya un diálogo. Pero no se puede hacer ecumenismo. O diálogo. Con un protestante sectario. De acá. De Latinoamérica. Porque ellos. No usan la razón. Ellos. Usan el criterio. De ataque. 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 Contra nuestra fe. Católica. Entonces. No puede haber. Diálogo. Si ustedes ven. Los videos. Ahí. Con el padre. Con el padre. Luis Toro. No permite. Los protestantes. Siempre atacan. Brincan. Gritan. Y entonces. No permiten. Un diálogo. Y al final. De cuentas. Salen corriendo. Y echándole. Pestas. Y maldiciones. No hay. No hay. No es. El ecumenismo. Lo que hace falta. Es la apologética. Y que es la apologética. La defensa. De la fe. El conocimiento. De la biblia. Hijos. Conocer. La biblia. Para no dejarse engañar. Y así. Yo pueda. Exponer. Lo que creo. Ya conocí. Mi fe. Católica. Ahora. Te voy a hablar. De lo que yo. Creo. Por eso. Es importante. Yo le recomiendo. Al padre. Al padre. Luis Toro. Ahí sí. Otros. Pero el padre. Luis Toro. No. Y los apóstoles. De la palabra. Porque nos enseñan. La biblia. Y nos enseñan. A conocer. Nuestra fe. Sabiendo. Que Cristo. Fundó. Una sola iglesia. Y aquí. Viene un problema. Hay un descontrol. Ahora. Porque. Algunos. Están hablando. Mal del papa. Yo les pido. Católicos. Si ustedes. Son coherentes. Tengan cuidado. Tengan cuidado. No falta un católico. Despistado. Que se va con la finta. Con palabras. Que ha dicho el papa. Como la otra vez. Que yo hablé. Acá. Y les dije. Cuidado. Cuidado. No. El papa. El papa. No es tonto. El papa. Sabe lo que dice. Entonces. No cometan el error. De atacar. Sin sentido. Sin saber. Solo por lo que dijo. Aquel. Allá en internet. Alguna. No. Cuidado. Cuando el papa. Dijo. Vamos. Vamos a ver. Si no la riego. Yo aquí. Cuando el papa. Dijo. Estando ahora. En esta visita. Que. Hizo. A los jóvenes. En. Fue en Singapur. Ustedes saben. Donde es Singapur. No saben. No. Ni yo. Es quien sabe. Por allá. Bien lejos. Singapur. No. Yo oí una canción. Que decía. Amonos a Singapur. 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 No fui. No le hice caso. Quien sabe. Donde será eso. No. Bueno. Y el papa. Dijo una frase. Que no hay que malinterpretar. Todos los caminos. Llevan a Dios. Ahora. En que contexto. Dijo el papa. Esta frase. Con que personas. Estaba. Ahora el papa. Está hablando. Un poquito. De religiones. No está hablando. De sectas. Protestantes. Ay. Amigos. Empecemos. Por ahí. Para distinguir. Las cosas. Cuando yo hablo. De religiones. Voy a mencionar. Hay más. Pero cinco. Religiones. Más. Preponderantes. En el mundo. Cinco. Religiones. El hinduismo. El islamismo. El budismo. El judaísmo. Y la nuestra. El cristianismo. Cuando yo hablo. De religiones. Me refiero a estas. Por su historicidad. Por su trascendencia. Y por su potencial. Y por los seguidores. A nivel mundial. Entonces. No. Mucha gente. Viene a decir. Ya de ahí. Cuando oigo. Que comienzan a decir. Cosas como estas. No. Es que aquí. Pues hay muchas religiones. ¿Dónde? Aquí. Pues en el pochote. Hay tres religiones. ¿Quiénes son? Los sabatistas. Ahí están. Allá bajito. Y los testigos de Jehová. Esos no son religiones. Esos se llaman. Sectas. Captemos. Hijos míos. Lo que tenemos. En Latinoamérica. Son religiones. No. Se llaman. Sectas. Y no falta uno que otro. Que es judío. Budista. Alguna cosa. Pero. No tienen fuerza. Aquí. La que predomina. Es el cristianismo. Y el cristianismo. Dividido. En sectas protestantes. Que hablan de Dios. Pero que no están. En comunión. Con Dios. Hablan de Cristo. Pero no están. En comunión. Con Cristo. La iglesia católica. Es la única. Iglesia. Fundada. Por Cristo. Ahí si es camino. Seguro. Me doy a entender. Ahí si es camino. Seguro. Estar dentro de la iglesia católica. Es camino. Que seguro. Estar en la iglesia católica. Es camino. Seguro. Ahí no. Entonces. Hagamos la distinción. Entonces. Cuando el Papa decía. Esta frase. Abierta. A la posibilidad. Eso es diálogo. Eso es ecumenismo. El Papa. Lo que fue a hacer es. A buscar. El ecumenismo. Es decir. Que no vean. En el cristianismo. Católico. Una. Una iglesia. Que confronta. Sin sentido. Es una iglesia. Abierta. A la. Holisticidad. Y que es eso. La. La. Catolicidad. Porque. Dios es. Católico. Vamos a ver. Dios quiere. A los de acá. Del Pochote. Si o no. Va. Dios ama. Los del Pochote. Si o no. Si. Va. Y Dios ama. Los de Singapur. Como que no les convenció eso. Nomás a ustedes. Se creen bien. Ya visto. Ya viste. Eso es lo que está haciendo el Papa. Romper esa visión. Tan a veces. Tan cerradita. Es decir. Tú también te puedes salvar. Eres de Singapur. Está bien. Te puedes salvar. Eres de allá de Kenia. Te puedes salvar. Eres de allá de Nueva York. Te puedes salvar. Eres de allá de Cali, Colombia. Te puedes salvar. Eres de allá de Guatemala. Te puedes salvar. Porque Dios quiere salvarnos. A todos. Y eso es lo que está diciendo el Papa. En el fondo el Papa no está diciendo. Que. Que. Hay cosas en las que. Podemos caer con. Con un error. Y ahí salvar. No. Lo que está diciendo el Papa es. Yo te estoy presentando. Un Dios que ama. A todos. Ya. Pero. Sin perder de vista. Que la Iglesia Católica. Es. La Iglesia. Verdadera. Y poco a poco. Él va entrando. Va abriendo camino. Y cuando sientan estos. Ya nos metimos como cristianos. Los evangelizamos. Y los salvamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Les parece bien. Entonces no hay que confundir. Cuando el Papa dijo. Entonces que. Todos los caminos llevan a Dios. Y entonces también los protestantes son buenos. No. Cuidado. Cuidado. Vean lo que hoy estamos tratando en el Evangelio. Permítanme. Disculpen que ya me pasé de los nueve minutos. Pero no más termino esta idea. Y nos vamos. Entonces. Los discípulos le dijeron al Señor. Estoy en Mateo nueve. En Marcos nueve. Nueve. Que les dije treinta y cinco. Si verdad. Si verdad. Si hijos. Ahí o no. O ya se perdieron también. El Evangelio. Caigan al Evangelio. Y entonces le dijeron. Señor. Ahí andan unos que andan profetizando. Prohíbeselos. Prohíbeselos. Y Jesús dijo. ¿Y por qué? Ves Jesús como es de abierto. Y el Papa es el representante de Cristo en la tierra. Ahora hay que distinguir las cosas hijos míos. Hay que distinguir las cosas. Prohíbeselos. Y dijo. Dijo el Señor. No. No. Porque no hay nadie que haga milagros en mi nombre. Que luego sea capaz de hablar mal de mí. Vamos a ver. Díganlo conmigo. Díganlo conmigo. Esa idea hijos. Si logramos entenderla. Vamos a ver. No hay nadie. Que haga milagros en mi nombre. Que luego sea capaz. De hablar mal de mí. Ah. Visto. Jesús es una chulada. Entonces. Si hay alguien. Que hace cosas buenas. Y está dentro del plan de Dios. De la salvación. Que es la iglesia. No hay problema. Porque ese compa. No va a hablar mal de Dios. Aquí es donde tenemos que distinguir nosotros hijos míos. Discúlpenme. Discúlpenme. Y pídanle a Diosito que me dé luz. Que me dé luz. Para poderlo. Para poderlo desmenuzar. Y que algo claro pueda quedar. Miren. Entonces. ¿Por qué no debo de creerle yo a los protestantes? Ah. ¿Viste que no se puede hacer ecumenismo con los protestantes? ¿Por qué no? Porque estos apantallan. Y entonces. Hacen propaganda protestante por aquí y por allá. Películas del fin del mundo aquí y allá. Mensajes y parlantes aquí y allá. Y entonces ya tienen preparado el show. Y entonces. ¿Qué le dice el pastor? Tú, tú, tú. Veme tú. Te vamos a dar una lanita. Y tú. A la hora de que yo diga. Tal oración. Rara, rara. Tú. Te vas a desmayar. ¿De acuerdo? El otro dice. Sí, sí. Y hacen un teatro. Y la gente dice. Miren. Hicieron un milagro. Mentira. Esa es la mentira de los protestantes hijos míos. Con mentiras engañan a la gente. Y por eso no debemos de creerles. Y alguien diría. Pues entonces. Si. Si hacen milagros en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Mentira. ¿Saben por qué? Jesús nos está aclarando hoy las cosas hijos. Y dice. Nadie. Que haga milagros en mi nombre. Es capaz luego. De hablar mal de mí. Y los protestantes. Si hablan mal de Cristo. Hablan mal de los sacramentos. Hablan mal de la institución. Que la iglesia. Por ejemplo. Ellos que dicen. Yo no creo en la eucaristía. Están hablando mal de Jesús. Aunque anden diciendo allá. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo salva. Vamos a hacer un milagro. Y miren nomás. Se escuró la señora tal. Pero nadie. Que haga milagros en mi nombre. Dice el Señor. Es capaz. Luego. Hablar mal de mí. De hablar mal de mí. Y los protestantes. Hablan mal de la eucaristía. Hablan mal del sacerrocio. Y el sacerrote es instituido por Cristo. Acuérdense ustedes hermanos. Y ellos. Hablan bien o mal de la iglesia. Los protestantes. Díganme ustedes. Hablan bien o mal. Del Papa. Que es el vicario de Cristo. Hablan bien o mal. De los sacerrotes. Hablan bien o mal. De la confesión. Que dicen. Yo no me confieso. Con un hombre pecador. Como cualquiera. Si Cristo lo mandó. Por eso. No le debemos de creer. No se puede hacer ecumenismo. Con un protestante. En Latinoamérica. Lo que tenemos que hacer. Es conocer. La Biblia. Y la apologética. Que es. La defensa. De la fe. Más o menos hijos. Vean ustedes. Y Jesús. Los que tienen la Biblia. Y después de que Jesús dijo eso. Dice así. De esta manera. Miren. Porque nadie puede hacer. Milagros en mi nombre. Y luego. Hablar mal de mí. Porque. El que está. Con nosotros. El que. El que no está. Con nosotros. Está. A favor. De nosotros. Si lo vieron. Donde está en la Biblia. Ustedes. Ustedes que tienen la Biblia. Pues los humildes. Los obedientes. 940. 940. Claro. Eh. Lo aprendemos. Eh. Es Mateo. Marcos 940. Marcos 9. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Aguanten. Aguanten. Marcos 940. Eh. El que. No está. Contra nosotros. Está. A favor. Va. 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 Está a favor de nosotros. ¿Quién dijo eso? ¿Y los protestantes están a favor de nosotros? No, están en contra de la doctrina. Y por eso, miren, yo a un protestante no le creo ni media palabra. Jamás. Soy cristiano a mucha honra y estoy en la recta doctrina. No me dejaré engañar. Por eso es importante la bendita palabra de Dios. Que la gloria sea para Cristo por los siglos de los siglos. Eh, despierten, que la gloria sea para Cristo por los siglos de los siglos. Con su Biblia en la mano. Con su Biblia en la mano. ¿Va? Dicen conmigo. Amado Dios. Doy gracias hoy por tu palabra. Agradezco porque soy cristiano católico. Porque nací en esta iglesia. Y en ella fui bautizado. Ayúdame Señor. A conocer más mi fe. Amar tu santa ley. Y hacer cada día. Un mejor cristiano. Te amo con todo mi corazón. Gracias por amarme. Amén. La Biblia es la palabra de Dios y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. Amos. La Biblia es la palabra de Dios. Y mi fuente de la palabra de Dios. Y mi fuente de inspiración. Y mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino. Que conduce a la salvación. Ay que bonito. Ánimo. Para que Dios nos mantenga firmes en nuestra fe. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los acerrotes que nos dedicamos a enseñar la Biblia a la gente. Roguemos al Señor. Te rogamos. Para que no haya confusiones en lo que el Papa dice. El Papa siempre va a tratar la manera de poner en práctica el mensaje de Cristo. Que Dios los siga bendiciendo y ayudando. Ante los calumniadores. Roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Escucha. Por las intenciones que habíamos puesto para esta Santa Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Escucha Padre de Amor las oraciones que ponemos en tu altar. Si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con gran fe. Todo se nos concede en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descanse. Amén. Amén. Representamos de vino el Pán. Bendito serás por siempre, Señor. Representamos de vino el Pán. Bendito serás por siempre Señor Bendito serás Señor Por este pan que nos diste Juntos de la tierra y el trabajo de los hombres Bendito serás por siempre Señor Bendito serás por siempre Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todo Poderoso Oremos concédenos Dios misericordioso que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual verdadero y eterno sacerrote al instituir el sacrificio de la eterna alianza se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo cuando comemos su carne inmolada por nosotros quedamos fortalecidos cuando bebemos su sangre y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros quedamos limpio de nuestros pecados por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso del universo mon devuelo del universo небos ladro y 어idro y el segundo sean luz en la tierra estando lleno de su gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Cristo es el bien en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo lo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes en el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe en pie hijos así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con papa francisco con nuestro bispo jose de jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos miguel medina florentino y flavia gonzález joaquín y raquel martínez brian james saldívar observando rodríguez sabino salgado natividad arrieta y delfina juárez quirós a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección ten misericordia de todos nosotros de tu hijo nicolás romero que cumple años de la salud de eduardo lópez de del matrimonio de eduardo y sarahí señor concédeles el deseo de su corazón de tus hijos alma salgado edith tapia maría elena franco alejandro vázquez marta samayoa meli solís maría esther hernández jesús ornelas víctor gómez julio muñoz fortunato muñoz rosa bet betancur maría ruiz blanca ruiz blanca díaz y sonia y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza vamos a orar con el corazón pido hoy por la iglesia por cada uno de ustedes que quieren empezar a vivir de una manera diferente que el espíritu santo nos imposa padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad y la tierra que te dice damos un solito cada día perdona nuestras ofertas como también perdonamos a los que nos ofenden no no dejes caer en tentación líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste tus apóstoles la pala dejo mi pala de doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de mi señor esté con cada uno de ustedes dense fraternalmente la paz la paz la paz la paz que vives y reinas el pecado de tu Dios que vives y reinas el pecado de tu Dios que vives y reinas el pecado de tu Dios que vives y reinas el pecado de tu Dios Ya se venga hoy en el mundo, darnos la paz, darnos la paz. El que no está en contra, está a favor, dijo Jesús. Y los protestantes están en contra de los sacramentos. No pueden estar en la verdad, aunque griten. Están en contra de Cristo, que dijo, este es mi cuerpo y mi cuerpo es verdadera comida. Y ellos que dicen, no, es un símbolo. Niegan al maestro, hijos. Por eso no hay que creerles a los protestantes. Yo no creo en un símbolo. ¿Y ustedes? No, hijos. Yo no creo en un símbolo. Yo creo en una persona. Cristo es real. Él es, hijos. Hay que amarlo. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso de los invitados al banquete del Señor. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Santa Arcaristía, Santa Arcaristía, Santa Arcaristía. Santa Arcaristía, 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 Santa Canta de los mandares, canta de los mandares, canta de los mandares. Canta de los mandares, canta de los mandares, canta de los mandares. Canta de los mandares, canta de los mandares. Canta de los mandares, canta de los mandares, canta de los mandares. Amén. Canta de los mandares, canta de los mandares, canta de los mandares. Canta de los mandares. Canta de los mandares, canta de los mandares. Canta de los mandares. Canta de los mandares, canta de los mandares. 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 descansen en paz que descansen en paz excelente día y es semana para todos Señor queremos cantar la grandeza de tu amor gracias Padre mi vida es tu vida vamos a más en tu amor tu alma es padre es lo divino tu sonrisa en tu cuerpo te da Señor te damos gracias por la vida la ganchera de tu amor Señor queremos cantar la ganchera de tu amor la ganchera de tu amor